Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En este video te hablaremos sobre la conexión entre Jesús de Nazaret y los extraterrestres en Caballo de Troya. Antes de seguir con el video queremos pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, nos des un me gusta, comentes lo que te ha parecido y lo compartas en tus redes sociales. Antes que nada quiero aclarar que esta teoría no está respaldada por la ciencia ni por la religión. Es simplemente una idea que los lectores de Caballo de Troya se encuentran a lo largo de la saga de una manera sutil, pero está ahí. Esta conexión que vemos en tanto en los diarios de Hazón como en los de Liceo, también ha sido propuesta por algunos escritores y teóricos de la conspiración a lo largo de los años. Pero las teorías que hablan esos escritores son diferentes a las que se plantean en Caballo de Troya, pero antes veamos esas teorías para luego comentar sobre lo que se nos habla en los caballos. Según esas teorías ya mencionadas y que no corresponden a las de Caballo de Troya, Jesús de Nazaret no era un ser humano ordinario, sino un ser extraterrestre que vino a la tierra con un propósito específico. Algunos incluso creen que fue enviado por una civilización avanzada para mostrar a la humanidad un camino hacia la evolución espiritual y moral. Sin embargo, no hay evidencia sólida para respaldar esta teoría. La Biblia y otros textos sagrados, que son las principales fuentes de información sobre Jesús, presentan a Jesús como un ser humano nacido de una madre humana, y no hay menciones de ningún tipo de visita extraterrestre. Además, la ciencia no ha encontrado evidencia de la existencia de vida extraterrestre en nuestro universo, aunque es muy posible que aún no se haya descubierto. Es importante tener en cuenta que las teorías de conspiración a menudo se basan en especulaciones y suposiciones, y no en hechos comprobables. Como siempre, debemos ser críticos y racionales al evaluar estas teorías, y basar nuestras creencias en la evidencia disponible. Además de la falta de evidencia sólida, hay varios problemas lógicos con la teoría de que Jesús fue un extraterrestre. Primero, si Jesús fuera realmente un ser extraterrestre, es probable que hubiera una gran cantidad de registros y testimonios de su presencia y habilidades sobrenaturales. Sin embargo, la mayoría de los registros históricos de Jesús provienen de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. No hay ningún tipo de habilidades o características extraterrestres en Jesús. En segundo lugar, si Jesús fuera un extraterrestre, es probable que hubiera algún tipo de tecnología avanzada o conocimiento científico implícito en sus enseñanzas y milagros. Sin embargo, los registros históricos de Jesús no muestran ninguna evidencia de tal tecnología o conocimiento. En cambio, sus enseñanzas se centran en la moralidad, la espiritualidad y el servicio al prójimo. En tercer lugar, si Jesús fuera un extraterrestre, es probable que su misión y objetivos en la tierra hubieran sido muy diferentes de los que se describen en los textos sagrados. Muchas teorías sugieren que Jesús habría venido a la tierra con el objetivo de salvarnos de nuestros pecados o para mostrarnos un camino hacia la evolución espiritual y moral. Sin embargo, estas teorías van en contra de las enseñanzas tradicionales de la religión cristiana y no son respaldadas por los textos sagrados. En cuarto lugar, también es importante mencionar que la idea de Jesús como un extraterrestre va en contra de las enseñanzas de las principales religiones cristianas. El cristianismo y otras religiones monetaístas como el islam y el judaísmo entienden a Jesús como un ser humano, pero con un carácter divino por su relación con Dios. Pero, ¿qué se nos insinúa en caballo de Troya de la conexión de Jesús con los extraterrestres o seres de otros mundos? En la saga se nos deja entrever que Jesús de Nazaret es un hijo creador de Dios y que se valía de sus ángeles para llevar a cabo su misión en nuestro mundo. Pero estos ángeles, al parecer, eran criaturas de su creación. En algunos casos no eran espirituales como muchos quizás podrían creer, sino que eran civilizaciones muy avanzadas que quizás ya habrían alcanzado una conexión material espiritual y podían servirle mejor en este plano físico a la misión de enseñanza de Jesús de Nazaret. Jesús siempre decía, Mi reino no es de este mundo. Yo soy el príncipe de la paz y la revelación del Padre Eterno. En el diario de Eliseo, Jesús, con cierto aire de cansancio, volvió a explicar lo que ya sabían los viajeros del tiempo. Son muchos los ángeles que me acompañan, aunque vuestros ojos no puedan verlos. Y pronunció una cifra. Ciento setenta mil. Dice Eliseo que todos miraron a su alrededor inútilmente. Las ocho mil estrellas se entellaron y se burlaron de su inocencia. En definitiva, eran ellos, los ángeles, los responsables de la tormenta azul y de la masiva sanación en Tariquea y su entorno. Esto lo repitió varias veces. En conclusión, aunque la teoría de la conexión entre Jesús de Nazaret y los extraterrestres puede ser interesante de considerar, no hay evidencia sólida para respaldarla. Siempre debemos ser críticos y basar nuestras creencias en la evidencia disponible. Si creemos que cuando se dice en toda la saga que había objetos vigilantes alrededor de los hechos de Jesús, eran viajeros de otros mundos, estaban atentos al desenvolvimiento de su Dios creador. Si te ha gustado este video no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.